Al-Qaeda en Yemen reclamó hoy responsabilidad por el fracasado ataque de un extremista musulmán nigeriano contra un avión de Estados Unidos el día de Navidad. A la vez, el presidente Obama prometía que harán todo lo posible por brindar seguridad a los viajeros. Una amplia investigación se ha lanzado contra este intento de terrorismo y no descansaremos hasta que encontremos a todos los involucrados y los hagamos responsables, dijo desde Hawái. Ordenó medidas para la seguridad en todos los vuelos, incluyendo extensas revisiones de pasajeros, mayor número de alguaciles a bordo y formas de detectar componentes explosivos. También revisará el sistema de listas de terroristas y sospechosos. Pero por no discriminar, ignoran algo fundamental, dice. La amenaza viene de musulmanos hombres. Se deben hacer una distinción. Al aeropuerto, cuando llega un musulmano hombre, él debe estar examinado tres veces. El grupo Al-Qaeda en la península árabe se responsabilizó del intento de explosión por medio de la Internet en venganza por el rol de Estados Unidos en un reciente ataque contra uno de sus campamentos en Yemen. Hay un gobierno muy débil que no tiene la capacidad de controlar ciertas regiones del país, que por lo tanto ahí se pueden atlinchar a los terroristas. El Pentágono invertirá 70 millones de dólares en los próximos 18 meses para combatir el terrorismo en la empobrecida nación. Omar Farouk Abdul Muttalaba confesó ser entrenado allí. Está preso en Michigan y comparecerá en una corte federal el 8 de enero. Tenemos que aprender la lección rápidamente y asegurar que nadie más intente un ataque como este. En Yemen, en el pasado, atacaron al buque USS Cole y a la embajada de Estados Unidos. El presidente Obama dijo que este país no solamente fortalecerá sus defensas, sino que continuará usando todo su poder para perseguir y derrocar a extremistas violentos que amenazan a nuestro país desde cualquier parte donde se encuentren. En Washington, Lourdes Melusá, Univisión.